Este es pan conmigo Este es pan conmigo Dale, dale, dale Dios mío señor Sidney Si quiero estar Si quiero estar porque tengo miedo no me tengo No jodan Que yo te tengo miedo no jodan Ahí este más No jodan que se lo estoy diciendo Que si le están por la mano ese Sin el pecho no jodan va a ser mucho algo Y si yo que yo no me tengo miedo no jodan Que es lo que esta diciendo Te vas a dar otra mujer Se lo voy a traer Richa se lo voy a traer Si no te llevo miedo si que la agotamos Te voy a llevar que te voy a llevar a morrer Nada güero Se esta viendo carreron Neto Nos vamos a ver cuál es la vaina tuya Pero tu por que saliste corriendo hacia el gimnasio mi madre Te voy a hacer una vaina perro Que te lo voy a hacer sincero Yo a ese mano no le tengo miedo Ay porque sale corriendo cada vez que lo vayas No saliendo ni corriendo ni que nada no jodan Usted viene y lo pone ahí para que me haga Yo no le tengo miedo a nadie man Ay si no le tiene miedo porque sale corriendo entonces ¿Quién te va a creer esa vaina a ti? Si quiero estar Si quiero estar porque tengo miedo no le tengo no jodan Te lo traes Seguro Seguro que yo no le tengo miedo no jodan Es lo que esta diciendo Te vas a dar otro para coger Se lo voy a traer Richard se lo voy a traer Quédate aquí con él para que se lo voy a traer no jodan Ya ven no jodan Ya ven no jodan Se lo voy a traer Beto no es mentira Beto Que si le voy a levantar su pal Me voy a quitar hasta la garganta Tu vas te va a hacer hueco Tú ves que yo no le tengo miedo Que no le tengo miedo a nadie No Ay para que no jodan yo no soy un hombre Ayy Pero tu se le aguanta Beto Que si le están por la mano a ese n**** En el pecho no jodan Va a ser mucho algo Que ya lo puede tener grande no jodan Y acaso que? Ay que se venga no jodan ven Que yo te tengo miedo no jodan Ay que se venga Bajadate se lo estoy diciendo Cuidate Bajadate Bajadate Dale Este es pan conmigo Dale 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 Dios mio señor Sidney Dale 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 estoy corriendo Beto yo no lo aguanto entonces me dijiste que te lo trajera cual era la ulla tuya tengo labia bueno sal que ya el se fue ya el se fue si seguro si esta tirando ay ay entonces ay no reviando no y Beto si Beto hey sal sal no se puede se puede salir ya hay o lo mo mo No, 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 no